Música Momento de ingresar a nuestro tema del día y para eso le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Eduardo Rivero, quien es rector de nuestra superior casa de estudios de la Universidad de San Francisco Javier. Ingeniero, buenos días, bienvenido, un gusto tenerlo. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, el día de ayer se ha tenido una marcha contundente por parte de la Universidad de San Francisco Javier, pero no así a nivel nacional, puesto que el gobierno ha llegado a unos acuerdos con siete universidades del sistema de la Confederación de Universidades de Bolivia. Si creo que ha sido importante la marcha, quiero agradecer al estamento docente, al estamento administrativo y estudiantes. Lo que hemos hecho solamente ha sido cumplir la resolución de la conferencia de universidades que se llevó a cabo en la UNSA, en La Paz, que determinó directamente una marcha, un estado de emergencia y una marcha justamente para el día de ayer. Hemos tenido la conferencia, la conferencia ha sido la que realmente ha consolidado bajo un coro en específico y no así lo que sucedió en Covija, que no tuvieron coro y son los que están tratando en este momento de crear un desequilibrio y una división en lo que es el CUB y el sistema universitario. Bueno, ahora se espera hasta el día de mañana, donde se ha convocado una reunión en la ciudad de Potosí, en la Universidad Tomás Frías, donde se va a ver, y por ahí sanciones, se ha hablado de sanciones, o qué medidas se va a tomar contra estos rectores que habrían ya firmado un acuerdo con el gobierno. Más que la firma del acuerdo que pueden hacerlo como autoridades, yo creo que lo que preocupa es que ellos hayan tratado de instalar una conferencia en Covija, no tenía el coro, y un rector no puede posesionar a un secretario ejecutivo del CUB, solamente es la conferencia. Creo que en ese sentido, más que el acuerdo que haya llegado, preocupa la situación de tratar en este momento de dividir al sistema universitario cuando hemos tomado decisiones en lo que ha sido justamente la UNSA. Bueno, los estudiantes también dentro de esta marcha han manifestado y están en contra del incremento salarial para el sector docente. Ellos dicen, estamos marchando por presupuesto, pero no por un presupuesto que se vaya casi en su mayoría destinado para lo que es el grupo 100, que son sueldos y salarios. En realidad yo creo que es la demanda del presupuesto que contempla tanto el incremento, contempla también lo que es becas, un presupuesto adecuado de acuerdo a lo que se ha aprobado en lo que se ha formulado. Entonces, en ese sentido, entiendo las situaciones de los estudiantes que quieren más atención, en la parte de becas, en la parte que corresponde, sobre todo la parte de cultura, deporte, creo que se determinará un consejo posteriormente. Bueno, nosotros hemos salido a las calles, ingeniero, le hemos consultado a la población. ¿Está de acuerdo con el incremento salarial al sector docente? Yo creo que los docentes necesitan ser bien pagados, porque se hace una carrera para ser catedrático. Entonces, pero si no hay presupuesto, entonces estarían peleando sin motivo, porque para que haya un aumento tenemos que tener fondos. Seguramente los docentes quieren que se les aumente, pero tiene que haber una fundamentación, yo tengo que fundamentar de dónde van a sacar para aumentar. La verdad es un poco complicado, ¿no?, porque todo el mundo lo que espera es un incremento salarial, porque en lo que va de los últimos años, todo, la canasta familiar ha subido. Sin embargo, tendría que haber un análisis, yo creo, un poco más profundo, si realmente amerita y cuánto sería un incremento. Hay docentes buenos, pero también hay doscientos malos, que a veces no asisten a clases, o llegan tarde, y no cumplen con su horario de trabajo, ¿no? Yo creo que sí, pues tiene que haber incremento, de bueno, dependiendo del trabajo que, ¿no? Pero yo creo que sí, dependiendo ahora de la vida, cómo está cara y todo eso, yo creo que sí. Enstrategos sí, me parece que sí, porque tengo referencias que con, como la vida ahora es difícil, la, los sueldos no son muy buenos, pero al plantel docente me parece que no, ya están ahí, están bien ya ellos. Mayor presupuesto, pero para los estudiantes, porque carecen de laboratorios, aulas, especialmente en tecnología. Y no creo que debería haber ese incremento salarial, como están pidiendo los docentes. Diversas opiniones, Rector, algunos que están a favor, creo que en su mayoría están a favor, de ese incremento para el sector docente, por el trabajo que realizan y obviamente por la educación que le dan a nuestros futuros profesionales, no solamente al departamento, sino hablamos a nivel nacional e internacional, porque tenemos estudiantes que llegan desde el exterior para poder estudiar en la Universidad de San Francisco, Javier. Sí, justamente creo que es importante, está aprobada, nos ha formulado la propuesta del 5%, y casi más del 90% del sistema universitario ya ha hecho la propuesta. Está en la demanda, pero creo que es importante no solamente hablarle de incrementos, es un presupuesto adecuado para laboratorios, para becas. Entonces, en ese sentido, la demanda que estamos haciendo contempla todos esos ítems que va a ser de beneficios de estudiantes y también de la parte, digamos, correspondiente administrativo y docente. Bueno, ingeniero, queremos agradecerle su presencia y que vengan días mejores, porque sabemos que la universidad, si bien no está en una crisis marcada, pero sí le está pasando difícil. Así es, esperamos que puedan realmente atender nuestra situación, posiblemente este viernes nos convoque, y arreglemos para que la universidad pueda dar la vuelta a esta gestión y sigamos trabajando en beneficio, sobre todo, de la educación superior que cada año hace más de 10.000 alumnos. Mañana se va a la ciudad de Potosí. Sí, posiblemente van a estar en Potosí y luego a La Paz para la negociación del presupuesto exterior. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Feliz viaje. Nosotros vamos a seguir con más acá en mañanero. Vamos a cerrar nuestro sector. Este ha sido nuestro tema del día.